¿Por qué es la última oportunidad para comprar Ethereum? Los dos principales líderes del espacio criptográfico después de cepillar su ATH se están preparando instantáneamente para ingresar a la fase exuberante de la carrera alcista. Especialmente el precio de Ethereum se ha acechado a Bitcoin durante la mayoría de la corrida alcista desde el 2017. Si un marco similar es cierto, la estrella Alcoin podría adelantarse 500x imponentes a 20.000 como lo ha conseguido en sus anteriores encierros. Income Shark, una popular plataforma educativa criptográfica, compartió una atractiva tabla de precios. El patrón destacó la posibilidad de acción del precio de Alcoin durante el resto del trimestre. Desde el comienzo del trimestre, Ethereum ha producido un número significativo de patrones de doble techo y un patrón de triple techo seguido de ganancias considerables. Romper después de que el primer patrón de doble techo elevó el precio de 2.700 para 3.300 antes de subir la marca de 4.000, el precio de Ethereum ha formado un patrón triple superior alrededor de 3.400. Confirmando la tendencia alcista, el precio volvió a subir a la zona de resistencia de 3.800 en los próximos días, rompiendo un patrón de doble techo a partir de ahí. El activo alcanzó un ATH de 4.366. El precio ha intentado formar un nivel de soporte de alrededor de 4.000. La ruptura en un punto podría disparar la acción del precio.